¡Suscríbete al canal! ¡Mando, coño! El cable está medio pillado ¿Se me escucha? Tengo audio Estoy grabando Vale, correcto. Tenemos que ir con este tío, ¿no? ¿Tenemos que ir con él? Porque vi una puerta azul Ah, pero no puedo porque está el ojo de Gorgon Vale Aquí no puedo subir ni con la pícara, creo, ¿no? ¿O sí? ¿Qué cojones con la pícara? Sí Ah, por aquí estaba el cadáver Por ahí estaba mi cadáver. No, olvídalo, olvídalo ¿No hacía falta él? ¿Cómo puedo llegar a...? Ah, y arriba tengo que llegar con el sprint ¿No? Del guerrero Pero me hace falta activar aquello Por lo tanto, me habéis dicho que posiblemente El hechizo de este tío de desaparición Es para los fantasmas con ojos verdes Creo que me habéis dicho Y no sé a cuáles os referís Honestamente no tengo ni idea Vale Ok, ¿sigo con él o me cambio el... Ah, necesito la pícara Necesito la pícara para poder saltar ahí Estoy consiguiendo muchísimos orbes, ¿eh? Muchísimos, muchísimos orbes Tío, este juego estaría guapo terminárselo en stream, ¿no creéis? A ver si empiezo a dedicar un poquito más tiempo A streamear otros juegos, tío Y no solo Isaac, ¿sabes? En los directos que hago cada domingo No sé si dedicar también un poquito más tiempo A otros juegos como este O como el CS Survival Que os dije que lo subiría también Que me encantaría jugarlo El CS Survival Que está muy guapo Let's go Vale, a ver cómo hago esto ¿Cómo lo hago? Pues así Hostia, cómo mato el de abajo Cómo mato el de aquí abajo Esto va a ser muy complicado Vale, no, espérate Vamos a esperar a que cruce hacia la izquierda Y cruzamos nosotros Vale, ahora Y ahora desde aquí Tickle Si no, era imposible, ¿eh? Desde la izquierda Desde la escalera Era imposible Vale, aquí no habrá ningún secreto Casi me caigo, tío Creo que matará a este O sea, como sea ¿Dónde estamos, por cierto? Voy a matar a la bola esta Joder, lo que aguanta, tío Hombre, también es que Tiene una hitbox muy extraña, ¿eh? El bicho ese tiene una hitbox muy rara Pues creo que no le puedes ver en el cuerpo Sino en el ojo Se ha quedado pillado ahí, ¿eh? Hostia, se ha quedado pilladísimo No puede salir Bueno A ver si lo puedo matar Se ha quedado encerrado Míralo Gilipollas Vale, ¿por qué que hay? A mí me hace falta el mago, ¿eh? A mí me hace falta el mago Ahí necesito al mago, tío ¿Pero puedo llegar aquí con el mago? No 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 puedo Porque tendría que quitar esto Quizá desde aquí Desde esta puerta Porque además aquí estaba la... El salto, ¿no? Este salto que no puedo hacerlo con el mago Quizá atrás de esta puerta O quizá por aquí por la izquierda hay una hoguera, coño Me estoy complicando la vida demasiado Toma Toma ¡Olé! ¡Olé! Vale Por aquí tiene que haber un boss, ¿verdad? O sea, me siento que estoy cerca de un boss ¿Qué ha pasado? Acaba de activar un secreto Pero ni idea de cómo lo he hecho Os lo prometo, eh Ni idea Por aquí no hay nada ¿Hay más caminos? ¡Ostias! Mira lo que hay aquí Mira el botón que acabamos de activar Grande Buen Metroidvania, eh Toma de gratis Y otro botoncito aquí Vale, pues entonces por aquí puedo venir con el mago, ¿no? Y crear aquí Un... Un puente Vale Pues por aquí necesito entonces el mago 100% Aunque creo que podría llegar a la izquierda Sin el mago Sí, ¿no? De un salto llego Sí, de sobra Ahí no puedo ir ¡Ay! Creí que le mataría antes de que me dé Buena Perfecto Mira, hacia la izquierda está el boss Yo creo que en este capítulo vamos a ver al boss, eh Mira, perfecto No querida Papá Qué bonito ¿Y qué hay por la izquierda? No te creo Un ascensor Ay, no te creo Mecanismo 2 Bien Tío Quiero llorar Al izquierda el boss Quiero llorar Vale, pues vamos a hacer todo lo que nos queda con este tipo Que era Primero por aquí, ¿verdad? Mira aquí Activamos ese puente Y por la izquierda Aquí hay un objeto Supuestamente Ah, el de ahí abajo Pero si no podemos cogerlo todavía No sé No sé cómo se coge eso, eh O sea Tengo cero idea De cómo romper esos bloques amarillos Quizá después del boss Lo sepamos ¿Dónde estaba el...? Ah, vale, era por aquí, ¿verdad? ¿Era aquí? Sí, era allí Ahí está ¿Y para qué es esto? ¿Y para qué quiero...? ¿What? ¿Para qué exactamente quiero ese puente? Si puedo subir por aquí Eh, ni idea La verdad Aquí arriba Hay una entrada azul Vale, ojo de gorgon Y poco más Eh, quizá este boss Sea el ojo azul, eh O sea, el orbe azul Mierda Quizá esto sea el boss Hombre, tiene toda la pinta La verdad Esto tiene toda la pinta, boss Vale ¿Me mato? Para tener el bufo O vemos primero al boss Bueno Me mato Me mato con el boss Sí, esto va a ser el orgón El gorgón azul Míralo, ahí está Ese olor Fuiste tú quien derrotó a mi hermano ¿Cierto? Estamos aquí para salvar a nuestra gente Cualquiera que se interponga Es un enemigo Taurus era un inútil Pero era mi hermano Aplastaré tus huesos Eres feo, coño Esto habrá que reflejarle, ¿no? ¡Hostias! Qué guapo Bueno, no parece muy complicado A ver, complicado Parece cero, eh Esto es todo Esto es el boss Ay, mierda Quiero intentar reflejar los máximos posibles Bueno Me parece un boss muy complicado ¿Y si voy a por él? Total, si me quita cuatro Vale, primera fase ¡Hostias! Vale, aquí ya no puedo hacerle daño ¿Qué va a dar? Vale ¿Me va a dar? Complicado darle, eh Ah, qué malo hice Lo mismo, ¿no? No me sé los patrones de movimiento Ah, que no me sé los patrones de movimiento Ah, que no me sé los patrones de movimiento Ah, que no me sé los patrones de movimiento Todo este boss, tío No me los conozco Vale, tenemos un montón de orbes Regalo ¿Qué tal un regalo? Has recibido la marca de Pymeceus Albus puede hablar con él Las estatuas de Pymeceus Sin tener que morir Ah Podemos utilizarlas para mejorar Sin necesidad de morir Bien ¿Puedo mejorarle el daño? Hostia Por tres orbes ¿Te lo puedes creer? Por tres orbes No me puedo mejorar el daño ¿Y puedo ver las estatuas? Debería poder marcarse las estatuas En el mapa, ¿no? Vale Pero maravilloso Pues podemos ir directamente aquí ¡Olé! A ver Es muy fácil el boss Muy, muy fácil Lo único que los patrones de movimiento del gusano No los entiendo Pero bueno Hostia, primero Vale, rayo, ¿no? Que bueno está el boss Vale Primera fase Super fácil Ahí va Es que complicado, tío Bueno, él le da bastante bien Me va ¡Hostia! No se puede reflejar eso Es verdad que tengo el dash Tengo que utilizarlo más Tengo que utilizarlo más Te digo yo que algunos ataques son muy complicados de esquivar Igual podía reflejarlo Igual podía reflejarlo Que poquito le quito ¡Papam pam pam! ¡Papam pam! ¡Uff! Como te he calentado ahí Voy a intentar reflejarnos de estos El tercero ¡Mierda! Nah, es imposible Es muy difícil ¿Moriré otra vez? No creo, ¿no? Dime que no No, me equivoqué Es que no sé si viene por el río o por abajo Estoy a tres hits Por eso ni medio tengo ¡Ay! ¡Pumas! ¡No le doy, tío! Tío, me paro de escuchar golpes en la casa ¡Papam pam! Vale, ya está No creo, es bloqueado Space Worm Hostia, la cara que fea, ¿eh? Vámonos ¡Uff! ¡Qué cantidad! ¡Uff! ¡Qué cantidad de orbes! ¡Uff! ¡Qué cantidad de orbes! ¡Qué rico! Ojo de gorgón azul Maravilloso, tíos Lo que me quedaba A siete de vida, ¿eh? El boss en sí Era fácil, ¿eh? ¡Coño! Aquí no tengo llave El boss en sí Era fácil Solo que los patrones de ataque Del gusano Eran muy raros, tío Igual hay algo secreto, ¿eh? ¡Hostias! Dios, que malado, ¿no? Vale, ¿qué le puedo pillar a este tío ahora? Equilibrio, no recuerdo lo que era Os lo prometo Mano suertuda, cuatrocientos ¿A ver qué es esto? Una pequeña posibilidad de duplicar la cantidad normal de orbes ¡Wow! Deseo de muerte, siete Y... Y poco más Vale, esperamos un poquito, ¿no? Bueno, ahora con el ojo de gorgón Podríamos entrar en las puertas de gorgón, ¿eh? Por ejemplo, esta que está aquí a la izquierda Podríamos entrar en ella Lo que hay algunas que no se ven en el mapa Derecha Arriba ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? ¿What the fuck? ¿Vas a subir? Gracias Eh... ¿Hay que ir hacia la derecha Y luego hacia arriba Y luego a la izquierda, puede ser? ¿Cómo se llega allí? Ah, por aquí Es verdad Por aquí Nada que hay aquí ¿Qué es esto? Ah, vale Son malas estas alas Son unas cabronas Vale, hay una llave azul Aquí me hace falta el mago Uf, aquí puedo conseguir orbes Como un demente, ¿eh? Vale, me hace falta el mago, gente ¿Puedo coger al mago En algún lado? Sí Uf, lo que mi mago es muy débil, ¿eh? ¿Esto con qué conecta? Ah, aquí arriba Y aquí arriba teníamos Aquí a la derecha tenemos un botón, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, coño Que estoy aquí abajo Pues por la derecha Bueno, mira, aquí puedo Cambiar al mago Mira, reposo Ese gorgón volador Es calofriante ¿No lo creen? Sí Mis padres me contaron historias de estos gorgones ¿Podrán dejar sus ruinas? No creo que puedan quedarse como piedra Pero depende de la fuerza del gorgón Sin duda alguna Un pensamiento es calofriante Hablando de eso Has estado actuando raro Desde que entramos en la torre, Al Yo también me di cuenta ¿Qué sucede? Yo no tengo ni idea De cómo mencionarlo Algo me pasa No lo puedo negar Pero prefiero no hablar Pero, Al Tu temperamento nos afecta a todos Arias Hace el favor de respetar mis deseos No pude encontrar nada bueno Para comer esta vez Perdón No, está bien, Algo No te preocupes No te preocupes Nos da gusto que nos puedas cuidar también Era broma Hice algo extra especial esta vez Hostias Lo dejé hervir a fuego lento Todo el día en mi hueco de cocina ¿Tú qué? Mi hueco de cocina Es un pequeño lugar oscuro Donde cocino cosas ¿Te refieres a un pozo de cocción? No, en realidad no Es un hueco de cocina Honestamente suena asqueroso ¿Por qué suena asqueroso? En fin, esto es en su comida Vida más 20 Ah, no, curado Creí que me había aumentado la vida máxima 25 puntos Estaba yo ya corriéndome Arriba Hay una entrada, ¿lo veis? Pero bueno, a ver cómo cojones podemos llegar ahí Algunos escenarios mola un montón este juego ¡Olé! Podemos seguir pasando por ahí A ver ¡Oh, es un atajo! Pero yo ya no puedo Así que puedo Es un atajo Maravilloso Por cierto ¿Aquí he entrado yo? Si no Ah, no Aquí no había nada Ahí había un objeto, creo ¿Cómo subo a él? Espera, ¿cómo subo en esta piedra? Porque se acaba de joder, ¿no? La cosa Igual acabo de liar Joder, acabo de liar Que flipas ¿Esto qué era, chicos? Bueno, nunca lo sabremos, ¿no? Lo acabo de liar Ahí va Ah, aquí ya entré No puedo subir aquí Joder, qué liada, tío ¿Y ahora qué coño hago? Qué liada, macho Bueno, puedo Puedo llegar con él, ¿no? De un salto largo A ver Diría que sí, ¿no? Vale Ahí no puedo subir Ahí tengo que llegar con la pícara Bonito el mago otra vez Joder Que me dejé arriba una estatua ¿Dónde era? Aquí va ¿Qué pasa, amigo? Tío, voy a empezar a mejorar los personajes, ¿eh? A darles habilidades o algo Porque los tengo abandonadísimos Buenas, Joder Vale Vamos a encontrar un punto de guardado aquí a la izquierda O sea, en esta zona de la izquierda Y lo dejamos, ¿vale? Creo que ha sido un episodio de la hostia Cero quejas ¿Qué es esta cosa? Vale No es nada Un punto nadie Por ahí puedo subir No puede pegarme el bomberman Se le explota arriba la pelota, tío La bomba Tonto Aquí... Hay algo aquí, ¿eh? Espérate Estatua de diosa Hay una estatua dorada en esta torre Alberga un poderoso ser dentro de esta No te quedes frente a ella por mucho tiempo Y no la veas a los ojos directamente Que ha dicho una estatua dorada, ¿no? En esta torre Wow Aquí hay algo Vale Maravilloso Otra llaga azul Pero aquí sí puede, ¿no? Mierda Joder Joder Pero... Es que se queda el área en la zona Vale Vale, si me muero Lo dejaré por aquí, ¿eh? Yo creo No, pero antes de seguir por aquí Tengo que subir por ahí De alguna forma Vale Puedo venir aquí con la pícara, ¿no? Y coger esa llave Pero con la vida que me queda De hecho No puedo seguir con el mago Bueno, voy a seguir con el hasta que me maten No importa Voy a seguir con el hasta que me muera ¡Pero por Dios! Vale ¡Mierda! Me quitan muchísimo los enemigos ahora, ¿eh? Por el deseo de muerte Hostia, ¿y qué les tengo que dar, tío? Tercer conocimiento De eso de muerte, 8 Vámonos Y... Ah, voy a darle esto Ego de los titanes La próxima vez Y la piedad Voy a ahorrar para esto, ¿eh? Tanto para la piedad Como para el ego de los titanes Bueno, y el tercer conocimiento Y... Creo que mejoraré a Algus ¿Qué poderes tienes, por cierto? Dominio de la magia 15% de tamaño del misil Un golpe exitoso Deja un pequeño campo Que daña enemigos por un tiempo Invoca el poder del cosmos Pulsa B para usar Cuesta 5 HP cada uso ¡Dios! Aprende los puntos débiles de los gorgones Ahora se vuelve un maestro del escudo Una última oportunidad Aprovechala Dispara el punto débil de los monstruos Posibilidad crítica Encadena golpes para crear un combo Que aumenta el daño Dispar una flecha imbuida con poder Joder, chaval Lo que hay que farmear Para conseguir todo, ¿eh? Vale, eh... Vamos para arriba Y lo dejamos arriba Muy buen capítulo, ¿eh? Me ha gustado Es que puedo o seguir por aquí A la izquierda La torre esa Que sería lo mejor, supongo Terminar de explorarla O podría ir aquí arriba Bueno, eso es otro boss Ruinas de ceniza La cima 29% ¡Penas! Este juego es largo, ¿eh? Este juego es largo de narices Y eso me hace feliz Porque me está gustando un montón Voy a ir con ella, ¿vale? Para coger la llave de abajo En fin, chicos Espero que os haya gustado el episodio Ha estado increíble Recuerda que podéis dejar un like Si queréis Suscribiros Activar la campanita Que esas cosas son gratis Y ayudan un montón Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo Chaito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.